Número En el mar Escuchando algunas Puedas Fibrar Viento y olas Tuve Noches de soledad Oyendo cada grito De mi piel Fastía Y aunque intente Sobornar El deseo de tener El calor de cada Beso que Dejé en el ayer No puedo dormir Si no estás aquí Tendré que fingir Que soy feliz Aunque mi canción llore por ti No puedo sentir Ganaste reír Tendré que aceptar Este dolor Arderá aunque despida Al fin Nuestro amor No puedo dormir Lamedim El deseo de tener Cuando se estén Todas las Dejé en el ayer Quizás Tendré que